Francia Márquez se molestó por las encuestas en su contra y J.P. Hernández la desmintió. Los resultados se voltearon, por eso ya no le gustan. Un día después de que la firma de Mbamer publicara una encuesta para Noticias Caracol, Blue Radio y el diario El Espectador, que confirmó que la popularidad de la vicepresidenta Francia Márquez registró una precipitada caída, la funcionaria reaccionó en contra de las medidas. La respuesta llamó la atención del senador independiente J.P. Hernández, un crítico ácido del gobierno de Gustavo Petro, quien no ahorró argumentos para desmentir a la vicepresidenta. En su cuenta personal de Twitter, Hernández le respondió, siempre haciéndose la víctima y ahora con mentiras justifica la desfavorabilidad que hoy la acompaña. El señor Hernández acompañó su mensaje con dos fotografías de una encuesta de Mbamer del año anterior, donde los indicadores de aprobación de Francia Márquez atravesaban su mejor momento. Según la encuesta que reveló Mbamer esta semana, la aprobación de la hoy vicepresidenta es del 27.9% y su desaprobación es del 59.9%. ¿Pero qué piensas tú sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna.